Esta madrugada una mujer murió al ser arrollada por un bus interprovincial en el Cercado de Lima. Yurisa Rivera nos trae todos los detalles. ¿Cómo están compañeras? Informamos desde las cuadras 5 del Girón, Leticia, en el Cercado de Lima. Y una mujer de aproximadamente 55 años falleció luego que este bus de la empresa de transportes Pilcobus la atropellara. Según indican algunos vecinos de la zona, es que la víctima, que hasta el momento no ha sido identificada, cruzaba esta calle y al parecer se tropezó y cayó al pavimento. Al mismo tiempo, el ómnibus daba la vuelta por esta esquina y no habría visto a la mujer y lamentablemente la arrolló. Nos comentan que el bus, minutos antes del accidente, había salido de la agencia que está en la avenida Manco Capac. Es decir, estaba lleno de pasajeros que presenciaron este hecho. Ellos tuvieron que bajar del bus y posteriormente se retiraron del lugar. La policía nos informó que el conductor fue identificado como Freddy Calderón Fabián, de 45 años. Hasta el momento no logran identificar a la mujer. Acá tenemos algunos testigos que nos han comentado de que es normal que los buses crucen por esta vía, que exponen la vida precisamente de estas personas. y vamos a conversar con una de estas vecinas. ...los ómnibus, por favor. Eso es lo único que estoy pidiendo. Por favor. Por aquí circulan muchos buses exponiendo la vida de los pequeños. Sí. Por favor, le estoy pidiendo que nos apoyen para que ya no estén circulando demasiados ómnibus. ¿Ustedes pudieron presenciar el hecho? ¿Qué es lo que habría ocurrido sobre esta situación? No, ya yo he salido cuando ya había sucedido. ¿Es conocida la mujer? En verdad no la conozco. ¿Nunca la han visto? No, no. ¿Usted comentaba que también sucedían aquí constantes accidentes? Sí, hace poco. Hace poco. Y yo quisiera que por favor hagan un rompemueyes. Le estamos pidiendo al municipio que nos apoyen. Por favor. Eso es lo único que pedimos porque hay bastantes niños que circulan y juegan. Esta es la información que nosotros tenemos desde el cercado de Lima. Adelante, estudios. Adelante.